Mi nombre es Gustavo Alvera, Nuestro México del Futuro es un México con muchas oportunidades para los jóvenes al terminar sus estudios, más oportunidades de empleo para los niños que necesitan un poco más de ayuda para continuar sus estudios, un México también con más inseguridad, menos violencia en las calles.